¡Ey! ¿Cómo le va aquí? ¡Nunflicky! ¡Está nuevamente en Robocraft! Y bueno, venimos con este robot que está impecable. Ahí, mira todas las cositas que tienes. Bueno, capaz que ahí lo conozcan, pero tal vez no. A ver, a ver, a ver. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Miren esa hermosura! Con el achita y todo. Bueno, este es el robot del... No sé, uno que ganó ahí, del concurso de robot épico. Y esa mierdita que... A ver, le erro los dos tiros. Me esquiva todos los tiros. Al menos esquiva los tiros. Es una mierdita, pero esquiva los tiros, esquiva los tiros. Y bueno... A ver, a ver, a ver. Vamos aquí. Dice que hay un hacker. Y el otro pregunta quién. Y debe ser él capaz, porque... Casi siempre lo voy a decir hacker. Y si nadie te responde, quiere decir que no hay nadie. Pero si uno te responde, se identifica, ¿no? ¿Lol? Estaba disparando nomás. Pero... me hizo... pedazo. O sea... De papel soy, digo que... Ahora vamos a ver bien, ahora vamos a ver bien. Ahí va la mierdita, super mierdita. Y escalando de la montaña, se da vuelta. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me choca? Ah, ah, ah. Sí, sí. Mira, mira. Mira ahí, agasájate. Con mi hermosura. Lo bueno de esta fase es que podés calar por todos lados. ¿Lol? Ese será el chitero. Más que hacker, chitero. ¿Cómo va tan rápido? ¿Cómo va tan rápido? Speedhack es el chitero. No sé si dijo que era hacker por eso o algo así. Ahí va. Ahí le puse que... Supongo que sería ese. De ahí. Que iba a 10.000 por hora. O sea, impresionante. O sea, speedhack tiene. Tiene. Porque no he visto un bug que hiciera eso. Es ese de ahí, ¿no? Sí. ¿Pero cómo es que puede ir tan rápido? No le saqué vida. Y es inmortal. O sea, tiene speedhack y es inmortal. Porque ¿cómo es que vas tan rápido usando hélice? O sea... Hélice creo que tenía, ¿no? Sí. Tiene hélice. Mire, le disparo y le sube. Sí. Este tiene hack. Estoy segurísimo. Eso es hack. No es bug ni nada. Porque... Es hack, sí. El inmortalcito. El inmortal. Speed. No sé qué más tendrá el tipo este. Tiene de todo. Tiene de todo. Si tiene esa dos debe tener alguna otra cosa. Miren cómo va. Bueno, tal vez vean alguna falta ahí que otra. Pero bueno, no pasa nada la falta ahí. Se me pasaron alguna que otra letra nomás. Pero... Sí, sí. Tiene hack. Como ahí, como ven. Que tal vez que puse ahí. Le hago un zoom. Un zoom ahí. Todo espectacular. Que... El bug. Sé que el bug. Me he buggeado yo cuando estoy muy lag. Que... Te atraviesan la bala. No te pegan. Te atraviesan. Cuando soy mortal. Te atraviesan la bala. Al tipo este no. Al tipo este vos le pegás. Pero... Hacés daño. Encima vuela. Impresionante. Ahí le estoy hablando con Flame. Que estamos ahí en... Que vino conmigo. Y eso de volar. No he visto un bug de volar todavía. Encima, como le estoy explicando ahí. A ustedes ya se les explique. Que tiene hélice. Pero vuela... Impresionante. O sea... A mil por hora debe ir. Por lo menos estoy seguro que debe ir a mil por hora. Ahí está. Acá él pide su render bugge. O sea... Está re perdida. Está re perdida la partida. Y claro si... O sea... Como digo. Hay bug de esto. De que quedas inmortal. Pero no te pegan la bala. Te atraviesan la bala. Si quieren le puedo mostrar. Pues tengo video que cuando me buggeé yo. Que me querían reportar todo. Y no abusé de ese bug. Porque si vos abusas de... El bug. Es lo mismo. Te pueden reportar. Pero yo no lo abusé. Me quedé quieto en la base de ellos. Nomás. Y... Bueno. Se seguían quejando. Porque bueno. Eran unos maricones. Nomás. Y se quejaban por maricones. Pero bueno. Me quedé quietito yo nomás. No hacía nada. Estaba ahí. Quietito. Ni atacaba la base ni nada. Me quedé quieto. No abusaba del bug. Cuando me di cuenta, ¿no? Porque todos me pesaron el shihacker. El robot este está bastante bien. Está bastante bien. Nah. Al menos voy a matar uno por la caja. Vamos a dejar el chitero ahí. Ahí va. Mío. Mío. Claro que sí. Claro que sí. Vos también quieres el mío, eh. ¿Quieres que te mate? Tiene poca energía por lo que veo. Mira, ahí va el chitero. Me da el chitero a 10.000 por hora. Que te atraviesa toda la fase en un segundo. Eh, chitero. ¿Vieron eso? Ahí se sacó. Lo desactivó. Ahí se lo quitó. O algo. Porque... Vieron que estuvo adentro de la torre y no le hacía daño. No le hacía daño si estaba dentro del escudo. Que te hace daño si está dentro del escudo. Pero no le hacía daño a él. Bueno, ahí le puse que el pingüino ese usa speedhack. Oye, y eso porque se... ¿Cómo es? Mira, acá está el desgraciado. Este tipo, repórtenlo. Si pueden, repórtenlo. Voy a subir un video cortito explicando cómo se reporta. Si pueden, repórtenlo. O si ven a otro que usa cheat o apusa del bug. De un bug. Repórtenlo. Mira, encima dice que no es hacker. ¡Mentiroso! El desgraciado es una porquería el tipo ese, vos. Es una porquería el tipo. El tipo es una porquería ya usando hack nomás. Debería quedarse quietito nomás. Sin nada. O en... Bueno, en realidad si entró con hack, por algo entró con hack, ¿no? Y el amigo dice que no. Que no usa nada. El amigo no, nada, está. Porque es el amigo. Pero no entró con nada. ¡No miró eso! ¡Lol! ¡Miren cómo vuela! Encima, él lo dirige para donde quiere. Pues si está buggeado, seguí recto. Como cuando está buggeado que eso bajás y subís, por ejemplo. Ese bug, viste que no te... Vos no lo controlás. Eso va solo. Bueno, perdimos. Obvio que vamos a perder. Pero bueno. Bueno, aquí tienen la caja de plata. A ver si nos toca algo bueno. Y... Eh... Este épico que es una porquería. Un épico medio basurita, pero... Es un épico. Y bueno, por acá vamos dejando este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, dale a like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. Pero si pueden, en serio. Repórtenlo al tipo este. Porque... Estaba seguro... Estoy 99% seguro que era... Un cheat o hack o lo que sea que quieran llamarlo ustedes. De cualquiera de las dos formas. Pero era un cheat o un hack. Y... Bueno. Y si ustedes creen que es un bug. Me ponen en los comentarios si es un bug. O si piensan que es hacker o cheater. Y si es cheater o hacker. Traten de reportarlo. Yo voy a subir un vídeo explicando cómo se reporta. Y... Traten de reportarlo al tipo. Así lo banean de una vez. Y... Deja de molestar, ¿no? Y toda esa cosa. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos.